Moisés, buenas tardes. Vamos a hacer unas preguntas, por favor. Primera de Pancho Millares. Moisés, ¿se le puede ganar a Colombia? Sí, eso es lo que venimos trabajando. El objetivo que tenemos todos los que estamos acá, jugadores, cuerpo técnico. Y creo que la gente también tiene que saber eso, que nosotros buscamos ganar este partido. Nos ponemos ganando, nos ponemos en una posición muy buena en la tabla. Así que estamos con la mentalidad simplemente de ganar. Adrián Salles de Fútbol Manía. ¿Cómo controlar el medio campo de Colombia y a sus jugadores desequilibrantes? Sí, sabemos que tiene muy buenos jugadores, pero siempre nosotros pensando en lo de nosotros, en lo que tenemos, tenemos grandes jugadores, ya sea en el medio o también en cualquier sector. Entonces tenemos que aprovechar nuestras virtudes. De local tenemos que ahogarlos, salir a ganar el partido. Y ojalá, Dios quiera, podamos tener los tres puntos. Marcelo González de Por Vida. Moisés, son nueve puntos en juego en esta triple fecha. ¿Cuánto debe sumar esto en la clasificación al Mundial de Qatar? Nueve, nueve. Eso es lo que nosotros nos trazamos. Siempre pensando positivo, sabemos el trabajo que hacemos. Desde el primer día estamos trabajando intensamente con el profe BKK Rival. Entonces primero vamos a enfocarnos en Colombia y ya luego de eso pensaremos en Uruguay y en Argentina. La última, Moï. Luis Moreno de Zona Mixta. ¿Qué sensación te genera jugar en el Hernando Siles y con público alentando de cerca para ganar a Colombia? Muy bonito. Es algo que queríamos ya hace tiempo. Sabemos que por el tema del COVID no había gente. Entonces teniendo a la gente a nosotros a nuestro favor, yo creo que nos van a apoyar mucho más. Vamos a sentir ese aliento más cerca. Así que esperemos regalarles ese triunfo. Gracias, Moï. Gracias.